Hoy se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre y varias marcas se unieron para eliminar de sus logotipos comerciales cualquier representación de biodiversidad. Se trata de una acción en rechazo al declive medioambiental que enfrenta hoy el mundo. Hace aproximadamente un año la vida silvestre se tomó las calles del mundo. La soledad de las ciudades por el encierro originado por la pandemia hizo que muchos animales se pasearan como Pedro por su casa y que los tiburones y delfines estuvieran más cerca de las playas. Fueron muchos los videos que, por lo curiosos, se volvieron virales y que hoy recordamos en el Día Mundial de la Vida Silvestre. Se rinde homenaje a las especies que han logrado sobrevivir a través del desarrollo en zonas rurales, como es el caso del proyecto hidroeléctrico Ituango. Allí, EPM, a través de cámaras nocturnas, ha logrado identificar pumas y otras especies que conviven en el territorio. Tratamos de brindarle ayuda a todos los animales silvestres que tengan algún tipo de afectación y que sean principalmente de estas zonas. Hemos realizado 318 rescates, que los rescates son más bien como una reubicación. Animales de pronto que están en un peligro, de riesgo de ser atropellados en algún cercaje y estén atrapados. Uno de los temas que más preocupan el mundo es el tráfico de fauna, un negocio rentable para los delincuentes, pero que poco a poco ha devastado el territorio. Por ejemplo, Cornare tiene un hogar de paso para rehabilitar las especies víctimas de este delito. Nuestra labor acá es mirar los animales, en qué condiciones llegan, nutricionales, y formularles unas dietas. Autoridades ambientales, ONG, equipos de fútbol y empresas se unen para eliminar de sus logos la biodiversidad, como es el caso de WWF, que retiró el oso panda en rechazo al declive que vive hoy la naturaleza.